Marte Santo, color nazareno, y hoy para celebrarlo os traigo unas rosquillas que vais a hacer en un momento, sencillísimas y con tan solo 5 ingredientes. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina en Semana Santa, recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejar cualquier comentario o duda que atenderé. En un momento y como siempre os voy a facilitar por escrito los ingredientes en la cajita de descripción, mirad, va a ser un yogur al estilo griego, natural azucarado, el formato normal, son 125 gramos, un huevo tamaño grande, 400 gramos de preparado de harina que ya incluye levadura y que vais a encontrar con mucha facilidad bajo distintos nombres, harina para elaborar bizcocho, harina bizcochona, preparado de harina con levadura, de manera que no es necesario añadírsela y da muy buen resultado. Si no tuvierais ningún problema, podéis usar una harina de trigo, normal y corriente, de uso común, y para esos 400 gramos añadir un sobre de levadura química o polvos leondantes de 15 gramos, que en realidad hace el efecto de una levadura natural, pero no lo es, es un gasificante, un preparado químico. Os valdría igualmente este tipo de gasificante de siempre, necesitaríamos un sobre blanco y otro morado. Es una receta de creación propia donde combino ingredientes a mi gusto, así que le voy a poner 85 gramos de azúcar, suficiente, y poco más, como el yogur ya lleva grasa, tan solo 30 gramos de aceite de girasol, para freírlas más aceite de este tipo, que os recomiendo que sea suave neutro, de girasol o semillas, y para rebozarlas más azúcar. Lo primero que voy a hacer es batir el huevo, que está a temperatura ambiente, junto con el azúcar, para que quede bien disuelto, pues así, un minutillo, para que blanqueen, y de esta manera las rosquillas luego van a quedar muy esponjosas. Voy a seguir con los ingredientes líquidos, el aceite, el yogur, que podríais poner de cualquier sabor al gusto, de limón, de vainilla, lo que prefiráis. Mezclo un poquito más. Y ahora es cuando comienzo a poner la harina, guardándome una poca, para no pasarme la cantidad, porque eso tiene mal arreglo. Siempre se puede ir añadiendo un poquito más. Pues así es suficiente. Esta es toda la que he calculado, pero luego os voy a decir la cantidad exacta. Y ya no es más que seguir mezclando, hasta que quede una masa con el punto, con la textura que se necesita. Con las manos es como mejor se va a apreciar. Así que comienzo ya a amasar. Y que había calculado 400 gramos de harina, pero yo creo que con esta ya va a ser suficiente, porque también depende de las proteínas de gluten que contiene. Eso lo vais a ver siempre, indicado en el paquete. Esta es de 10,10. Hay que tener siempre en cuenta que cuanto mayor es el porcentaje de proteínas que lleve la harina, menos necesitarás. Sin embargo, si fuera una harina floja, como de un 9%, vais a necesitar poner más. No es nada complicado, solo es observar el punto de la masa, como empieza a estar, blanda, bien ligada, y que apenas se pega en las manos. ¿Veis? Aún se pega algo. Pero en ningún caso voy a poner más harina, porque si no, las rosquillas podrían resultar duras o secas. Solo es cuestión de amasar un poquito más para que la harina vaya haciendo su efecto. Y también valdría dejar de amasar y dejarla tapada un ratito. El resultado sería el mismo. Un par de minutos más de amasado y ya ha quedado tal cual se necesita. ¿Veis? No se pega en las manos. Está blanda y bien mezclada. Se ha llevado en total 360 gramos de harina. Para formar las rochillas hay varias opciones. Lo primero es coger una porción de masa pues así del tamaño de una nuez darle forma redonda y así alargada como de churro. Se unen los extremos pegándolos bien para que luego con la fritura no se abran y el orificio también que sea amplio porque cuando se fríen tiende a cerrarse. Otra opción para que tengáis para elegir la que más os guste es coger igualmente una porción de masa bolearla introducir los dedos por el medio para abrir el agujero y así queda conformada la rosquilla Bueno pues hoy las voy a hacer de esta manera así las hacía al principio cuando aprendí me gusta mucho como queda lo único que hay que tener muy en cuenta es como os digo que queden los extremos bien pegados para que no se abran al freír 17 rosquillas en total han salido con estas proporciones y para freírlas ya la aplaca una sartén una bandeja con papel absorbente aceite abundante y en el punto que comienza a omear bajo a temperatura moderada para que les dé tiempo a esponjar bien desde dentro y voy introduciendo las rosquillas por tandas cortas para que la temperatura se mantenga constante y se frían de una manera uniforme y según van dorando por una cara las volteo para que se vayan haciendo por la otra y ya puede irlas retirando bien escurridas del aceite para que no queden grasas a la bandeja con el papel absorbente una temperatura como digo media si fuera muy alta quedarían muy tostadas por fuera y crudas por dentro así que controlando el punto del aceite me quedo haciendo el resto y ahora os muestro como quedan por dentro entre tanda y tanda y aún en caliente hay que emborrizarlas rebozarlas en el azúcar para que se quede bien pegado con esta textura tierna y súper esponjosa estas rosquillas tan sencillas de yogur y cuatro ingredientes una receta bien sencilla que me ha encantado traeros para que no dejéis de hacerla si os han gustado os agradezco un like que os suscribáis al canal y activáis la campanita para seguir mi cocina muchísimas gracias por estar aquí abrazos y hasta la próxima receta y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima